¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a estar abriendo BoxyCharm. Ya tenía un buen tiempo que no detapaba BoxyCharm con ustedes y hoy quise compartir lo que me vino en BoxyCharm. No sé cuál es esta. No la he detapado tampoco. No sé cuál es. Si es la BoxyCharm Premium o es la BoxyLux. Vamos a abrir para enterarnos. Ustedes van a saber primero que yo. Y yo no quiero ver, yo no quiero ver todavía. So, esta es BoxyCharm Premium. Dice que BoxyCharm Premium porque ellos anunciaron que iban a hacer una colaboración con Fenty Beauty de Rihanna. Yo nunca he tenido nada de Fenty Beauty de Rihanna. Divertido porque Marie siempre me dice que pruebe la base de ella y los productos de ella que son bien buenos. No sé si Marie lo ha probado, pero ella siempre me dice que lo trate. So, mi primera vez con Fenty Beauty. Thank you BoxyCharm por eso. Y aquí está la tarjeta. BoxyCharm con Fenty Beauty. Y claro, las cosas que trajo. Antes de continuar, quiero por favor pedirle que se suscriban a este canal y me regalen un comentario en el video si también recibieron. Bueno, creo que sí. Creo que todo el mundo recibió Fenty Beauty. So, yo no voy a entrar en muy detalle sobre los productos porque en verdad nunca he usado Fenty Beauty. No sé si son buenos o qué. So, yo solamente les voy a mostrar lo que recibí y después mientras vaya usando, pues en video futuro le voy comentando si me gustó, qué pienso o si funciona o no. ¿Ok? So, vamos. Y vamos a cogerte este primero que ya que quieres salir So, ¿qué es BoxyCharm? BoxyCharm es una suscripción mensual Ahora tienen Boxing Premium Y para más información, ve a la cajita de descripción So, este es un match sticks Es un highlight, un blush y un rubor Dice que la duración es larga Y tiene un valor de $25 Yo no quisiera detapar nada de esto como no lo voy a usar todavía Porque como ustedes saben, todo se vence y este después de ser detapado son 12 meses A mí me tocó el color Chili Mango A ver si voy a coger Chili Mango Pero por este video vamos a taparlo Así se ve el paquete Bonito, hermoso Como Rihanna Oh wow No, no huele a nada Así se ve el color No sé si este color No sé si este color irá conmigo Pero es un bonito color Wow Nice Así se ve La verdad no sé si usaría esto como rubor Bueno, tal vez un poquito Porque es color como naranja Pero sí tal vez de sombra Ya, de sombra quedaría bien lindo Esto fue lo primero Seguimos Con este O este es un gloss Un labial Del color Diamond Milk A ver, no Diamonds Diamond Ok, Diamond Milk Por un valor de 19 dólares Y dice que se siente y se ve Como una explosión en tus labios Vamos a ver si es verdad Así se ve Siempre Fancy Con el paquete Tiene la La F Y la B Junta De Fenty Beauty Pensé que Rihanna Tal vez su producto Le iba a poner Como algo Que marche con Rihanna Pero no Mmm Tiene Un rico olor Como a Oh my God Como a candy Como a dulces Oh my goodness Si huele Como sabe Oh my God Oh God No lo dejes Saber como huele Algo Eso así se ve No sé si ven El pequeño Shine Pero ya Se ve súper bonito Un gloss Para los labios Y me encanta El olor No me lo voy a poner Ahora Por un valor De 19 dólares Lo próximo Fue Fenty Beauty Oh Esto es Papel Para El aceite Para controlar El exceso De aceite En el rostro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Por un valor De 16 dólares Papel solamente Si yo voy a Ulta Creo que no cogería Este papel No lo he abierto Pero creo que no pagaría 16 dólares Por este papel Y tampoco lo voy a juzgar Porque nunca lo he usado Pero you know Elf Y otras marcas Lo tienen Como por 3 O 4 dólares O más barato Entonces Si hacen lo mismo Bueno Para que acá está 16 Pero hey Tal vez Este es súper bueno Que te va a maquillar Para atrás Ah no Digo yo So así se ve El papel So Así se ve Tiene un espejito Y así se ve Esto parece más Un pintalabio De los tiempos de antes Que Algo de papel So Está supuesto En el empaque Dice como abrirlo So dice como que Lo abras What Yep So Lo tienes que abrir Miren el detalle También lo tiene En el pequeño sticker Fenty Beauty Del papel So Vamos a ponerlo aquí So Tienes que abrir Quitarle El pequeño sticker Oh shoot Que se está rompiendo ¿Por qué? ¿Por qué Rihanna? ¿Por qué? Damn it Ok So So Está supuesto A Meterlo ahí Adentro Ok Stop sticking everywhere Entonces cerramos Esa parte Y después cerramos La otra Entonces El papel Lo alas Y lo rompes ¿Por qué? Ya No voy a nada So Es para La La grasa De el Rostro Oh wow Si funciona Mi rostro Es tan grasoso Dios mío No sé si lo pueden notar Pero Si funciona Pero Como lo dije antes Si es Porque yo vaya A Ulta O Sephora Donde sea que lo vendan Y lo escoja Por mi misma No No Porque hay Otras versiones Más barata Y que hacen El mismo Resultado So Lo próximo En mi Fenty Beauty Es un Pintalabio Mate Del color PMS Ok Este pintalabio Tiene un valor De 18 dólares Y es de larga duración Wow Para todo tipo De piel Y cuerpo Oh my god Wow Que lindo Me encanta Y no pesa nada Bueno Nada You know You know A que me refiero Wow Hmm Parece Sangre El color Ok Tiene la F Y la B Pequeños detalles Y yo no me lo quiero pasar Para no quitarle Ah Ok Vamos a hacerlo Wow Que intenso O sea Esto es un color Más Como para Otoño Dicen que mate Pero se siente Bien cremoso Tal vez cuando Lo pongan En los labios Si se ve mate Pero por ahora Se siente Cremoso En mi En mis Manitas Pero anyways Esto fue Lo próximo Nunca había tenido Fenty Beauty Ah Ahora voy a tener Que ir por la base Lo próximo En mi Boxychart Fenty Es Este Highlighter Por un valor De 36 dólares Del color Trophy White Yo siento Que los Nombres De 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 Los colores Tienen Los nombres De De canciones O por lo menos Letras De las canciones De Rihanna Wow Si se ve El paquete Vamos a abrirlo Ahora Ok Wow Dios mio Que hermoso Nice Y vamos a hacerlo Así Oh my goodness Casi lo sabe Pero Es hermoso Ok Moving on Y lo próximo Y último Voy a ir No nada más Y lo próximo Y último En mi Boxychart Con Fenty Beauty By Rihanna Es La paleta Uh Spicy Por un valor De 29 Dólares Rihanna Es como Sexy Así como Como ella Como sexy So Este es El vibe Como la sensación Que yo veo De esta paleta Como así Como misteriosa Sexy Me encanta Especialmente El color morado El color morado Es como mi color Favorito So Ya Este va para adelante Este va para atrás Con el nombre De los colores Y vamos a abrirla Uy Como tu Con 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 tu Ok Ok Um Ya Vamos a quitarle Esto Yo no Voy a hacer Un swatch De los colores Simplemente Mirenlo Armirlo Y ya Así se ven Este se parece Mucho Al de Al highlighter Este Al highlighter So So yeah Um Esta bonita Tiene Varios colores En el Cual podemos Jugar So Ya Como le dije No me gusta Hablar Del producto En primera Impresión Ok Esta bonita Blah 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 Pero no me gusta Porque es que Yo nunca Y mas producto Que yo nunca he usado Yo nunca lo he usado Para saber Si es bueno O es malo O sea Para saber Si algo es bueno O malo Tienes que usarlo Por lo menos Por 30 días 28 días 30 días Dos semanas Ah no Pero tienes que usarlo Por lo menos Un mes Para saber Si es bueno O es malo Ah So Eso es todo Por hoy I don't know Esperaba más De Fenty Beauty Pero hey Nunca he tenido Fenty Beauty Emocionada De tenerlo Por primera vez No tuve que ir A la tienda Y gastar Wait Oh Voy con mis De Ok Solo tuve Solo tuve Que ir a la tienda Y gastar 143 dólares Que es el valor Que tiene Esta pequeña caja De Boxy Charming So Ya Algo para considerar Aparte De que si yo voy Yo no voy a coger Ni esto Tal vez la otra cosa Sí Pero esto no lo cogería El papel compacto Eso ya Eso es algo Para tener en mente Eso Esto es todo Por hoy Regalame un like Suscríbete a este canal Y Suscríbete Para más videos Que vienen Por ahí Ya voy a empezar Con los videos Cada martes Bueno Si no subo Martes Subo Miércoles Eso van a ser Mi días Si María No sube Jueves Sube Viernes Y si no sube Fue por vaga I'm sorry Anyways Thank you Por verme Nos vemos en el próximo Y bye